Buenos días Fernando y es que justo cuando tratábamos el tema de lo peligroso que son los artefactos de pólvora hoy la alcaldía municipal desde muy temprano, es prácticamente en la madrugada ha realizado este decomiso en la colonia Iberia de la capital observen ustedes esta gran cantidad de pólvora que se ha decomisado en este sector de la capital son operaciones que han iniciado desde ya por el tema de la prevención vamos a escuchar a las autoridades que se encuentran en este lugar para que nos den los detalles ha unificado en cuanto a incluso el valor que tienen los artefactos aquí de pólvora pero observamos artefactos de grande impacto escuchemos a las autoridades que realizaron este operativo que en horas de la madrugada se ha dado esta fuerte cantidad de pólvora en la colonia Iberia de la ciudad capital aún estamos contabilizando este producto por parte de auditoría de la alcaldía municipal así mismo el llamado siempre a la reflexión prácticamente a las personas que se arriesgan a poder invertir sus ahorros a fin de año, invertir y llevar esta desgracia a los menores de edad que no lo hagan mire lo más importante de esto, lo que más nos llamó la atención es que todo este producto fue encontrado en una casa de habitación donde hay menores de edad, hay alrededor viviendas, familias, niños, personas que pueden prácticamente perder la vida si usted puede ver ese tamaño, esos artefactos es enorme en conjunto esto prácticamente puede causar el mismo daño que una bomba hace en un lugar prácticamente entonces como policía municipal vamos a continuar con los operativos ya hicimos el trabajo de concientización en la población a ustedes los medios de comunicación agradecerles siempre por el apoyo que nos dan para poder llevar el mensaje a los capitalinos y también a las personas que lamentablemente desobedecen pues les vamos a llegar, ya tenemos identificados más puntos a medida que va avanzando el mes de diciembre vamos a continuar con los operativos de decomiso a todos los infractores por este que llevan a los menores ¿Qué tipo de sanciones se les aplica por lo menos a las personas que les llegó el lugar donde se encontró este cargamento de pólvora? La persona ya fue identificada se le va a una sanción de 60 mil empiras y se le va a una sanción de 60 mil empiras